¡Suscríbete al canal! Un día para todos nosotros, hoy vamos a conocer quién es el gran ganador del concurso de energía itinerante organizado por Camusi. Un concurso que premia el talento y eso, mis queridos amigos, es un montón. Y premia el talento de distintos artistas que están por ahí repartidos en esta Argentina hermosa tratando de encontrar un lugar tanto arriba de los escenarios como abajo de los escenarios. Y eso es de lo que se trata hoy. Uno de ellos se va a llevar un premio de 200 mil pesos, así como escuchaste, un premio de 200 mil pesos para seguir empujando con su carrera, para seguir construyendo el sueño de hacerse un lugar dentro de la música de nuestro país. Pero no importa, chicos, el segundo lugar se va a llevar un premio de 30 mil pesos, así que hoy todos ganan. No es solamente eso, sino que a lo largo de este recorrido del que participaron más de 800 artistas, así como lo escuchan, más de 800 artistas, también hubo grabaciones en estudios profesionales. O sea, los artistas participan hoy con una canción que pudieron grabar en un estudio profesional y además tocaron en teatros emblemáticos cada uno de sus ciudades. Así que estamos súper contentos con este concurso. Ahora sí, presten atención a lo que les voy a decir. Tienen que saber sí o sí este dato y es cómo se vota. Cómo se vota, cómo van a hacer para que una de estas dos bandas en este cruce hermoso entre Bariloche y Mar del Plata se suban al podio. ¿Cómo tienen que hacer? Hay cinco puntos. Tres están repartidos con un jurado de excelencia y hay dos puntos que también están repartidos con un jurado de excelencia porque son ustedes los que acompañaron a todos estos artistas a lo largo de todo este camino. No es un momento de dejarlos en banda, no es un momento de aflojar a meterse en el Instagram de Camusi, arroba Camusi Gas y empiecen a votar por estos dos artistas que están participando por la gran final. Ahora sí, les quiero presentar a nuestro jurado. Arrancamos por ella. Es una gran artista, compositora, cantante y además fundadora de una de las grandes bandas que tiene el rock de nuestro país. Estoy hablando de Eru Casati. Con ustedes, Lula Bertoldi. Gracias, Ayer. Qué lindo tenerte acá, Lula. ¿Sabés qué pensaba? Porque se cruzan dos ciudades, por otra parte dos de las ciudades más lindas que tiene la Argentina, ¿no? Pero se cruzan dos ciudades del interior del país y vos venís de Sunchales, de Santa Fe. Y qué importante es poder darle lugar a los artistas que vienen desde el interior, ¿no? Hay mucha música en el interior. Hay mucha, muchísima música que, bueno, que gracias creo un poco también a las redes sociales y a toda esta democratización de la información que hay, podemos acceder a escuchar muchísima música de todos lados que termina influyendo en la música de todo el país y así como es una retroalimentación hermosa. Así que, bueno, está buenísimo poder escuchar bandas de todos lados. Eso es muy importante. Lula es sumamente generosa con los artistas, la hemos visto muchas veces acompañar a nuevos talentos. Así que hoy está acá sumándose con nosotros en el concurso de energía itinerante. Y hay mucho en este jurado porque también tenemos un manager productor, trabajó con Charly García, fue parte de uno de los regresos más importantes del rock argentino, que es el de los ratones paranoicos. Hoy trabaja con los ratones y también con Juanse en su carrera como salista. Estoy hablando de Fer Celeseschi. Hola, buenas tardes, Fer. ¿Cómo andas, Ayer? Bien. Qué lindo vos también verte acá. Bien, contento con este jurado aparte porque creo que podemos aportar tres visiones diferentes, el productor, música, cantante y el manager, que por ahí tiene otra visión B, otra situación de una banda y eso me encanta. Y con lo que decía Lula antes, un artista del interior te tenía que esperar cuando vos viajabas con una banda del interior para darte un disco, un CD, para que vos lo puedas escuchar hoy, gracias a este tipo de emprendimientos, es mucho más fácil y es buenísimo. Me sumo a todos los que ellos dicen, piensen que solamente en esta tercera edición se anotaron más de 800 artistas y estamos hablando de dos ciudades. Así que tienen razón, hay mucho talento en el interior y alguien que lo sabe, lo sabe muchísimo, es Tuiti González, productor, ingeniero de sonido, trabajó con Soda Estéreo, trabajó con Fito Paez, pero además me parece súper importante que esté acá porque es muy, muy, pero muy relevante todo el trabajo que hace para acompañar a los artistas independientes. Así que Tuiti, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, un honor tener estos compañeros de jurado y me adhiero a las palabras que dijeron del interior, las últimas cinco bandas que aparecieron en Argentina, buenas, que a mí me gustan, vienen del interior y no vienen de Buenos Aires. Y que haya tantos participantes y una comunidad votando, eso habla de una escena federal y que cada ciudad tiene que hacer crecer su escena y darse, yo creo que también los 800 que participaron, también creo que han votado y han sido parte y motores básicos de este acontecimiento. Así que contento de estar acá. Me encanta. Es súper importante. Fíjense que tenemos un gran productor, ingeniero de sonido y además que trabaja con los artistas independientes. Tenemos a la cantante, guitarrista y compositora de una de las bandas más importantes del país. Y también tenemos a un manager y productor, o sea, quien arma los shows. O sea, están todos los componentes de cómo se arma la movida para que una banda pueda crecer. Tienes todavía, no están acá, pero vamos a ir ahora mismo. Son los protagonistas absolutos, los que han llegado a esta final, los que están participando por 200 mil pesos en el caso del primer puesto. Vamos a Mar del Plata y nos vamos a encontrar con Opuestos por el Vértice. Ahí están nuestros amigos. ¿Cómo están? ¡Buenos! ¡Muy bien! Esa es la energía que me gusta. Bueno, ¿cómo están? Bien. Energía generante. Genial. Si tuvieran que definir este momento, nervios o qué otra palabra le podemos poner a esto. Ahora sí. Ahora me puse nervioso, pero estamos bien, estamos muy felices. Bueno, están felices, contentos y nerviosos. Un poquito de cargosas. Chicos, no es para menos. Están a punto. O sea, hay dos posibilidades de ganarse 200 mil pesos y una la tienen ustedes. Sí, igual ya llegar hasta acá para nosotros es un premio gigante. Cuando hiciste la presentación del jurado, como que nos empezamos a mirar y no lo podemos creer todavía. Ah, eso me copa también. Es un placer, de verdad, para nosotros llegar a esto. Me encanta. Júntense un poquito ahí, quiéranse, porque seguramente van a compartir muchos escenarios juntos. Así que así los quiero, abrazados y juntos, para poder verlos bien. Bueno, ¿cómo está Mar del Plata hoy? ¿Cómo estamos ahí en Mar del Plata? ¿Lindo día? Frío, frío. Frío, con mucha niebla. Bueno, así queríamos, vamos a aflojarlos un poco, porque están súper nerviosos. Están a punto, están en una final, muchachos. Va a votar Tuiti González, va a votar Lula Bertoldi y va a votar Per Cereseschi. Bueno, quédense ahí, chicos, quédense ahí. Los felicito a ustedes también por la campaña impresionante que han hecho con toda la comunidad de Mar del Plata. Me imagino que ahora ya los conoce gente nueva y todo. Sí, sí, a las redes se nos agregó muchísima gente nueva, nos están escribiendo. Así que ya eso está buenísimo. Sí, un montón. Genial. Bueno, quédense ahí, quédense en Mar del Plata. En esta tarde fría vamos a ver cómo está Bariloche, porque en Bariloche nos vamos a encontrar con Mahatma. A ver los chicos, si están por ahí. Ahí están, muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo definen este momento ustedes? Intenso. Emocionante. ¿Están contentos? ¿Por qué no? ¿Un poco de nervios? Estamos apareciendo, apareciendo. Ahí estamos. Está bien. ¿Y cómo fue, para resumir, no? Porque algunos estamos viendo esta última parte, pero hubo todo un recorrido, estuvieron tocando en teatros, grabaron en estudios profesionales. ¿Cómo fue todo este tramo en este concurso? Y fue una locura linda. Nunca habíamos tenido la posibilidad de tocar en la Biblioteca Sarmiento, que es un lugar bastante mítico de acá, Bariloche, como vos decías. Y tener la oportunidad con una produ tan linda audiovisual también fue un flash. Y nunca habíamos grabado en vivo de esa manera. Así que fue todo un desafío. A ustedes también los quiero felicitar por la campaña que hicieron en las redes, porque eso es lo que tenían que hacer, tratar de mover un poco ahí la comunidad para que los voten y los conozcan. ¿También les pasó que ahora los conoce gente nueva a partir de este concurso? Sí, por suerte sí. Se sumó mucha gente a nuestras redes, muchos mensajes muy lindos de gente que se copó con nuestra música y con nuestras revoluciones. Así que re contentos con eso. Me encanta. Bueno, me encanta lo que están contando los chicos. Quédense ahí. Bueno, porque no sé si saben los chicos de Mahatma, pero en un ratito vamos a decirles si son ustedes o no los que se ganaron los 200.000 pesos. Si no podemos creer, los tres jurados, amamos a los tres. No, 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 no. Y lo que nos encantaría poder hacer con el premio, si lo llegamos a ganar, es grabar nuestro segundo disco y hacer videoclips de canciones que aún es algo que no pudimos pasar. Y la verdad que el premio nos vendría súper bien para poder hacer una gira por el país y, bueno, también para poder invertir un poquito nuestro estudio. Ya me empecé a poner nerviosa yo porque me emociona un poco este recorrido. Primero, esto que nos contaban los artistas, ¿no? Ya los conoce más gente. Un poco el laburo de la banda también cuando empieza a remar es eso, que sus canciones, que su música empiece a llegar a más gente. Y lo lograron cada uno en su comunidad. Ahora lo van a lograr a grandes rasgos, pero digo, ahora los está votando un jurado importantísimo. Así que está todo para darse. Me encanta lo que está pasando y le quiero dar la bienvenida a quienes están a cargo de este concurso, a mis amigos de Camusi. Le doy la bienvenida a Rodrigo Espinoza, gerente de Relaciones Institucionales. ¿Cómo va? Hola, Salle. ¿Todo bien? ¿Qué tal el jurado? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Vos no participás, pero estás nervioso? Estoy súper nervioso, porque qué placer estar acá, ¿no? Vos le decías, Salle, hace tres meses cuando empezamos a pensar juntos esta tercera edición, no imaginábamos que íbamos a tener más de 800 artistas participando. Mucho talento de dos plazas muy emblemáticas, Bariloche, Mar del Plata. Y la verdad es que esto no hubiese sido posible sin el apoyo de un enorme grupo humano que hacen posible que Energía Itinerante siga creciendo. Y particularmente son los colaboradores de Camusi que están en Mar del Plata y que están en Bariloche. Así que me quiero detener un segundo para agradecerle a Marcelo, a Roberto, a Cristina, a Pamela, un gran equipo humano que han hecho posible que los artistas se sientan en sus verdaderas casas en cada una de las plazas y que, por supuesto, este concurso pueda continuar. Para Camusi es muy importante este certamen y por eso hoy también nos está acompañando una figura de nuestra empresa, ¿no? Me trajo un amigo muy importante porque está conectado el presidente de Camusi a quien le vamos a dar la bienvenida. Jaime Barba, buenas tardes. Gracias por charlar un ratito con nosotros. Hola, Aye. Muy buenas tardes. Hola, Rodri. Hola al jurado que prestigia nuestro concurso. Muy buenas tardes a todos. Bueno, me imagino que debes estar contento vos también con haber logrado tener una tercera edición de este gran concurso. La verdad que sí. La verdad que toda la comunidad de Camusi está muy orgullosa porque todos los años el concurso ha superado las expectativas que nos hemos puesto y siempre hemos tenido más encriptos. Ha tenido muy buenos resultados. Vemos que la gente se engancha mucho y la verdad que lo vivimos con mucha pasión y mucho orgullo por el trabajo que hacemos en esta dirección. Bueno, contanos cómo se gestó esta idea. O sea, ¿cómo surgió esto? Bueno, hagamos un concurso que se llama Energía Itinerante y premiemos el talento. Bueno, ahí al lado tuyo tenés uno de los grandes autores intelectuales del proyecto porque es Rodrigo y su equipo y su área quienes trajeron la idea por primera vez. La verdad que inmediatamente prendió dentro de la compañía. Decidimos hacer un certamen que premie el arte en general y la música en particular, que aliente la creatividad, que promueva el desarrollo de la música emergente. Y la verdad que con esa idea es que creamos Energía Itinerante como una forma también de estar presente en las siete provincias y en las más de 300 localidades en que brindamos servicio. Y nos parecía que apostar a la cultura como una palanca de crecimiento de esas comunidades es también parte de nuestra responsabilidad como compañía. ¿Qué balance hacemos de las dos ediciones anteriores? Bueno, la verdad que esto empezó prepandemia, por allá por el 19, con una sola localidad. En esa época no existía esta competencia entre ciudades que hoy vamos a ver. Lo hicimos en Bahía Blanca. Cuando se inscribieron 185 grupos, la verdad que estuvimos muy contentos y orgullosos de lo que en ese momento estábamos logrando, de un proceso que terminó en un teatro al cual concurrieron más de mil personas para ver la final, con lo cual fue una fiesta de cierre y una gran participación y grandes músicos que tuvieron la oportunidad de mostrar su arte, con lo cual desde ese punto de vista nos sentimos muy orgullosos. Al año siguiente pasó la pandemia, que no necesita demasiada explicación, pero sí hay que destacar de que en el sector de la cultura impactó de sobremanera, porque no se podían hacer espectáculos, porque no se podía llevar, los teatros se cerraron. Entonces nosotros nos propusimos poner parte de nuestro expertise de la continuidad del servicio público, aún en pandemia, para que la música y el arte puedan seguir a su manera funcionando. Y así fue que organizamos este torneo virtual, 100% virtual. Y como ya no teníamos fronteras, dijimos vámonos de una ciudad y ya incorporamos más ciudades a la competencia. Hicimos una especie de juego entre nuestras propias unidades de negocio, como tenemos distribuido en Camusi. Y así fue que la unidad de negocio Península contra el EU, Rawson y Puerto Madryn compitieron en su oportunidad contra Tandil, en una competencia que ya tenía 300 inscriptos para esa oportunidad y que finalmente también tuvo un final a toda fiesta, como que estoy seguro que vamos a tener hoy, después de tener ya 800 inscriptos en esta oportunidad, en esta edición del programa. La edición es sumamente positiva. Es sumamente positiva, además compiten dos ciudades que, como vos mencionabas, al principio son dos íconos de nuestro país, dos ciudades preciosas por todos lados y que tienen mucha actividad cultural. Y tanto es así que estamos viendo a los finalistas que van a participar hoy. Y la verdad que es muy satisfactorio ver cómo estos proyectos van sumando adeptos y van permitiendo tener un desarrollo de la cultura aún en épocas que, por cuestiones de la pandemia, hacen difícil para este sector de la comunidad. Bueno, y otra cosa para tener en cuenta también sumamente importante es la elección del premio. Un concurso que premia al talento. Eso está buenísimo, que premia al arte. Eso está muy bueno, siempre lo pensamos así, pero de todas maneras yo creo que participar... Mirá, yo allá vengo del deporte y sé que la participación en sí ya implica un premio, porque eso permite que los artistas den a conocer su arte, puedan manifestar, puedan extender, puedan salir de sus ciudades, puedan exteriorizar su arte más allá del límite geográfico de la comunidad en que viven, ¿no? Tan importante en los primeros años del desarrollo de la vida de un artista y tan difícil después de todo lo que hay que remar para poder llegar a trascender desde ese lugar con una cosa tan linda y tan noble como es la actividad artística. Así que la verdad que vos ten en cuenta, por ejemplo, que a nosotros en estos tres años han participado 1.300 artistas, ha habido siete ciudades involucradas, se han producido más de 100 minutos de radio, de reportajes y de actividad que les permite a ellos conocerse. Por citar solamente nuestro Instagram, hay 85.000 reproducciones de la actividad de nuestros músicos. Todo eso me parece que hace que ya el concurso de por sí valga la pena y que por supuesto que hoy habrá un primero y un segundo, pero creo que los 800 que participaron a su manera son un poco ganadores más allá y sin restarle mérito tanto a Opuestos por el Vértice como a Mahatma que hoy están en la gran final y estoy seguro que van a deleitar a muchos con su arte. Gracias Jaime y gracias por haberme hecho parte de esta hermosa aventura. Muchas gracias. Bienvenida, muchas gracias. Gracias al jurado. Claro. Como se dice en la actividad, mucha mer para los dos finalistas y ojalá tengamos una gran final que no tengo dudas que así será. Te mandamos un beso grande y Jaime, decía recién, mucha mer para todos. Y sí, mucha mer porque este es un momento crucial, un momento crucial para Bariloche y un momento crucial para Mar del Plata. Acá, amigos, se empieza a definir absolutamente todo. Todo el camino recorrido del que hablamos empieza a llegar a su final. En un ratito, en segundos nada más, vamos a conocer quién se sube a este podio, quién se gana el premio mayor que es de 200 mil pesos, esta idea de que puedan equiparse, de que puedan salir de gira, de que puedan hacer nuevas canciones. Así que todo eso se empieza a definir ahora. Es el momento de ver dos de los puntos porque vamos a conocer cuál es la votación a través de la cuenta de Camusigas en Instagram, arroba Camusigas en Instagram. Tuviste ahí votando, votando, votando y este es el resultado. Vamos a ver, yo también me voy a enterar ahora, ¿eh? ¿Quién ganó? Vamos a ver en la pantalla. ¿Quién ganó en la cuenta de Instagram? ¿Para dónde van esos dos puntos importantes? Los vamos a conocer ahora. Son los últimos segundos de este conteo. Así que ahora lo vamos a ver en la pantalla. Pero me lo acaban de decir. Me da unos nervios terribles porque no quisiera estar en los zapatos ni en las zapatillas de ninguno de los dos participantes que están en una de las dos bandas. No solamente de ellos, sino de sus familias, de sus amigos que están viendo ahí. Bueno, que lo diga, ¿quién ganó? En Instagram les quiero decir que el gran ganador, la banda ganadora por Instagram, ¿eh? Por Instagram. Son dos puntos, nos van a quedar tres. Es el grupo, el grupo que representa a una ciudad hermosa, una ciudad turística que hemos elegido en infinidad de ocasiones, por lo menos que soñamos siempre con ir a esa ciudad, una ciudad bellísima. Y el grupo ganador es finalmente en Instagram, ¿eh? Mahatma es la banda que ganó, tiene dos puntos. Vamos a ver ahora qué pasa con el jurado. Y aplaudan porque ahora... Ustedes aplauden porque ahora tienen que... Ahora entran ustedes a la cancha. O sea, aplauden, no la tienen afuera porque ahora es el momento en el que el jurado, este jurado de notables, va a definir la votación final. O sea, ahora Tweety, ahora Lula y ahora Fer nos tienen que decir a dónde van esos puntos y arrancamos. Y sí, y sí, mi querido Tweety, vas a arrancar vos. Agarrate la cabeza. Pensá que tu votación es muy importante para la carrera de estos artistas, de una de estas dos bandas. Mirá, yo cada vez que me toca este tipo de eventos, o mismo cuando me mandan canciones para escuchar, yo creo mucho en el amor a primera vista por la música, ¿no? Después viene lo profesional, después viene el productor, pero me pongo en un papel súper oyente, lo más naif y lo más objetivo posible. Y a mí me gustó la banda de Bariloche. Chicos, o sea, estás votando a Mahatma. Estoy votando a Mahatma. Tweety está aportando su voto, su punto a Mahatma. Mahatma, ya tenemos los dos de la cuenta de Instagram, Lula. Está sufriendo. Estoy sufriendo. Estoy sufriendo yo también. Es difícil. Es difícil, pero no lo es tanto cuando pensamos que, todo esto que decía Jaime, ¿no? De que llegar hasta acá ya es un montón, haber pasado por todo este proceso que tienen los artámenes, que a veces es feo, pero si lo vivimos de otro lugar no es feo, es mostrarse a más gente, no es pensar, queda un ganador, sino todo este certamen ha sido para que más bandas se den a conocer, para que más personas se conozcan entre sí, para que, como decíamos antes, ¿no? Que consigan conectarse con más gente que le guste la banda, que los conozca más gente, más seguidores, que, ah, mirá la banda que encontré, mirá, uy, un colega de no sé dónde, ah, vivimos en la misma provincia, no sabíamos. Bueno, como que todas esas redes que se van tejiendo gracias a los certámenes suman muchísimo y no hay que pensar, perdí, no, al contrario. Todas las bandas que participaron hasta acá, de alguna forma, son ganadores porque todo esto que acabo de decir. Bueno, doy vueltas para no decir. Está dando vueltas porque si más o menos todos saben sumar en casa y yo ya les tiré la votación de los dos puntos más la votación de Tweety, no hay que tener una calculadora en casa para decirlo, pero antes de decirlo, quiero saber igual cómo pensaba Lula. Ahora tiramos los fuegos artificiales. ¿Tiro la bomba? Y sí, Lula. Esta banda me encantó, me gustó especialmente, tienen algo muy particular, que me llevo, como dice Tweety, ¿no? Hay algo que te cautiva, hay algo que llama mucho la atención y esa banda es Mahatma. Te la remo hasta el final, pero vos sabés que eran cinco votos, ya todos sacaron las cuentas, pero Fer, quiero saber igual cómo opinás. Y me sacaron toda la responsabilidad. Así que acá Tweety nos solucionó todos los problemas. No vamos a quedar los malos, va a ser siempre Tweety, porque es lo que le corresponde. Yo creo que para las dos bandas va a haber un antes y un después de esto, porque primero debe ser inolvidable, porque han vivido todo este proceso y lo tienen que haber vivido con alegría, con entusiasmo, con nervios, con esta competencia sana y me parece que eso los va a fortalecer a futuro. Yo elegí, cuando vi también las canciones, elegí ponerme en el rol de, si yo tuviera que elegir una banda para ser el manager, si me dicen, bueno, tenés que elegir una de estas dos bandas, cuál desarrollarías o cuál le tendrías más fe. Y también sentí que Mahatma tiene ese no sé qué viste, que le da como un color, un aroma de frescura. Y lo veo, lo veo, si vos me preguntás, me dicen, hay que programar un festival y en la movida hoy, digo, banda Los Chinos, Conociendo Rusia, El Cuelgue y Mahatma. Digo, Iván. Y ya se lo imaginan tocando y todo, a veces me encanta. Claro, claro, los veo, los veo. Se podrían programar, tienen algo como para... La otra banda me gustó, la cantante tiene un color de voz precioso y seguramente en otro ámbito también van a tener sus chances porque esto les va a abrir un montón de puertas y no tengo dudas que van a los dos ir para adelante de ahora en más seguro. Ya lo saben todos, pero vamos a decirlo así, ganó Mahatma y estamos muy felices de que haya ocurrido. Obviamente acompañamos a las dos bandas, todos nos enteramos acá, nadie sabía cómo iba a votar el jurado y mucho menos cómo iba a votar la gente. Así que quiero ver el festejo de Mahatma. ¿Dónde están? ¿Están festejando? No, 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 como quieren. Muy felices. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Qué hermoso. Están muy... ¿Nivel de felicidad? ¿Cómo? ¿Nivel de felicidad ahora? No, no se puede medir. Se da un montón. Pusimos a grabar con el celu las palabras de ellos porque es un delirio para nosotros. No lo puedo creer, no puedo creer, gracias. Todo, un montón, todo. Gracias. Son conscientes, ¿no?, de lo que significa ahora, no solamente por lo económico, que es un montón y sabemos que es reimportante, pero digo, son conscientes que los votó la gente y que ustedes laburaron un montón para que eso ocurra, pero también los votó Tweety, Lula y Fer, tres personas que saben muchísimo de música. Es un montón. Gracias al estrés por lo que dijeron. Es una locura. Gracias, no lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Por la edad que tienen, pueden hacer toda la vez, pero digo, no sé si ahí en esa casa hay más gente, pero ¿ya llegaron a avisarle a alguien en estos segundos? ¿O todavía no? No, no, no. No estamos ni mirando el teléfono. No, dejamos todo apagado, todo en silencio. Bien, están viviendo el momento, me encanta. Sí, plena, plena. Bueno, quiero saber un poquito si tienen alguna idea de lo que van a hacer con La Plata para lanzar su carrera y seguir en este camino de la música. Creo que lo que más queremos ahora es seguir produciendo, producir canciones para llegar a más gente, para poder decir más cosas, para explorar otros caminos, más y mejores cosas audiovisuales, así que eso es el camino que sigue, digamos. Se vienen nuevas canciones y nuevos videos, entonces. Sí, es nuestro proyecto. Bueno, felicitaciones a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a nuestra gente y a todos ustedes. Bueno, ahora sí, a compartir. ¿A quién le avisan primero? A mamá. A mamá. A mamá. A mamá. A mamá. A mamá. Ah, está muy bien. Están todos mirando. Qué emoción. Bueno, los felicito a seguir con la música, los vamos a seguir escuchando. Esperamos todos nosotros sus nuevas canciones y les agradecemos, chicos de Mahatma y a todo Bariloche por haberlos acompañado ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Bueno, les mandamos un beso enorme a todos los chicos de Mahatma. Estamos súper contentos. Los saludamos desde acá. Y a todo Bariloche también, porque esto fue una movida hermosa que se armó con la comunidad de gente que estaba ahí viendo si pasaban o no, si seguían o no. Había muchos artistas participando de esta tercera edición de Energía Itinerante, así que había mucho laburo ahí detrás para que todos estuvieran votando hoy. Bueno, no perdieron, los explicaron ellos. Así que los vamos a saludar y les vamos a agradecer también a Opuestos por el Vértice haber llegado hasta acá y haber participado. Y se llevan 30.000 pesos. Buenas, Juan, muchas gracias. Sabíamos, sabíamos que iba a pasar. Un aplauso para ellos. ¡Buenas invitaciones, Mahatma! ¡Buenas invitaciones, Mahatma! ¡Buenas invitaciones, Mahatma! Lo mereces, Mahatma. Sí, tal cual. Así que nada. Esperando un recital, que hagan un recital en vivo, así vamos nosotros para Bariloche. O que vengan a ir por acá. Y ahora se puede, acá en la provincia, se puede mil espectadores, así que los esperamos. Aguante chicos Aguante Aguante ustedes, me gusta Esa es la energía itinerante que queremos también en este concurso No se llevaron el primer puesto Pero están contentos y le están pidiendo a que vayan a tocar allá Así que estamos todos contentos Gracias a ustedes Gracias Tweetie Gracias Lula Y gracias Fer Un placer Tres amigos y tres fundamentales De esta historia de la música que tenemos en Argentina Sigan escuchando Como dijo Tweetie, como dijo Lula y como dijo Fer A todos los artistas del interior Y me encanta que exista un concurso Lo reitero, me parece súper importante Que premie el talento Y que busque a los artistas de distintas provincias No todo ocurre acá amigos Hay mucho talento en todo este hermoso país Así que les agradecemos a todos Especialmente a Camusi Por haber organizado Por haber puesto al hombro La tercera edición De este festival Por no dejarlo en la pandemia Y seguir adelante Premiando el talento Le agradecemos al jurado Y a todo este equipo Somos un montón Los que estamos Laurando desde temprano acá Hasta el bebé Vino a trabajar de Lula Todos estamos trabajando acá Para que hayamos llegado A esta final Mahatma Es el gran ganador De esta tercera edición Estamos súper contentos Y los esperamos En la próxima edición Hasta el año que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!